Hola gente de YouTube, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Oh Dios, ¿cuánto hace que no os saludo de esa manera? El de hola gente de YouTube. Quería decir dibujantes, pero bueno, también gente, así que... Hola gente, bueno, en este vídeo vamos a hacer algo diferente. En este vídeo vamos a retroceder el tiempo. Vamos a ir a mi infancia, o sea, mi pasado. Porque en este vídeo os voy a enseñar... Mis dibujos antiguos. De hace 10 o más de 10 años, por ahí. Y lo tengo ahora mismo enfrente, una carpeta de las mías. Y eso, no os aburro más. Y... ¡comencemos! Como veis aquí, tengo una carpeta. Una carpeta con todos mis dibujos antiguos. Y mirad, aquí está Otelio, el primer personaje que inventé en mi vida. ¿Aquí, claro? Sí. Dios. Casi la cago. Bueno, a ver, ¿por dónde lleva? ¡Ah, sí! En esta carpeta son los primeros dibujos que he hecho en mi vida. Bueno, los primeros primeros no. Está al otro lado. Pero ahora mismo, solo hoy, en este vídeo, vamos a centrarnos en esta carpeta. La abrimos. Y aquí está, Otelio. Otelio, como he dicho antes, mi primer personaje. El primer personaje que he creado en mi vida. De cuando se tenía... De cuando yo tenía 7 años. Justo el mismo... La misma edad que descubrí mi talento por dibujo. Mi hobby favorito. Muchísimo antes de dibujar los brazos musculosos y eso, en forma de humana, yo dibujaba... Yo dibujaba así, como... Una mezcla de... De cartoon y de niño. Bueno, eso es porque era de niño, porque... Bueno, en vez de dibujar los brazos como ahora, como ahora mismo, Pues dibujaba antes los brazos en esta línea. Y las manos circulares, al estilo Doraemon. Aquí mismo, aquí en esta carpeta, en esta página, fue donde creé... Bueno, este no es el primer cómic que hice Otelio. Sino el segundo, tercero, cuarto... Bueno, no me acuerdo como... Qué número es ese, pero... Pero bueno, ¿veis? Aquí los brazos ya... Ya van tomando forma. Aunque esos brazos... Es... Es más bien... Son más bien... Óvalos. Porque antes dibujaba... De forma... De óvalo, claro. Aquí sí... Aquí sí que... Bueno, espera. Antes de nada... En mi época, en mis tiempos de niño... Hacía muchísimos cómics. Muchísimos cómics. Sobre todo... Las de Otelio. Las de Otelio porque... Porque claro, los tengo muchísimo... Porque tengo muchísimo cariño. En el anterior vídeo dije que cuando llegase a los... En mi anterior vídeo, uno de los suscriptores, vosotros... Que se llamaba... Yago Drogas... Preguntó que cuando... Eh... Llegase a los... Cuando llegase a los... 500 suscriptores... Pues enseñaría... Todos mis cómics. Bueno, pues voy adelantado. Este es uno de ellos, obviamente. Pero bueno, no vamos a... A centrarnos en eso porque no quiero hacer el vídeo más largo. Más largo. Ah, por cierto, este... Este cómic... Este cómic... Este cómic fue el primer cómic de... De... De Otelio... Que... De Otelio... Que... Hice... De aventuras, claro. El primer cómic de aventuras arqueológicas de... Otelio. Que este cómic fue inspirado en la... En el principio... El principio de la... De la película de Indiana Jones... Y la última cruzada... O... Indiana Jones 3, claro. Aquí está en un barco... Su pasado... Su pasado... En la corbata... Eh... Bueno... Desmadre del barco, claro. Más Otelios... Más cómics de Otelio... Otelio viajando en Egipto, claro. Y que se enfrenta con una... Iba a decir novia. Es que se me va. Momia. Una momia de Egipto. Ahora sí. Este es el mismo Otelio, pero... De Otelio de la Mancha, que es... Una parodia de Don Quijote. Aquí intentaba hacer un Otelio... Que si fuese de versión live action... Si fuese... De una película. Bueno, si Otelio... Tuviese una película... De live action, ya sabes. Como Marvel... Eh... Bueno... Y demás. Aquí... Esto es de 2006... O 2007. Aquí... En estos dibujos... Ya va evolucionando un poquito. Ya va evolucionando. Como he dicho, no sé si lo he dicho... Pero que sí. Esto es de 2006... 2007. O sea, de cuando yo tenía... 12 o 13 años. Aquí ya voy... Tomando forma. Son los mismos, pero... Aquí... Soy yo... Soy yo... En plan cameo. O sea... Aparecía a mí... Me aparecía a mí mismo en un cómic... De Otelio Yocosto... En cameo. Que es una parodia... De la... Bueno, es más bien una copia... Una copia de Francisco Ibáñez. Más dibujos de lo mismo... Lo mismo... Más cómics... Más cómics... Bueno... Eso es todo. Eso es todo de los cómics que... Los dibujos de Otelio que os puedo enseñar. Bueno, ¿qué he podido enseñar? Claro. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así... Dadle a like... Comentad... Y suscribiros. Y si queréis tener más notificaciones de mi canal... Pues como siempre... Seguidme en mi página de Facebook. También si queréis verme en directo... Podéis seguirme en Twitch. Ah... Y si queréis... Si queréis que dibujé... Que... Rehaga los dibujos antiguos de Otelio o de otra cosa... Me dízmelo, claro. Escribidlo abajo en los comentarios. Y nos veremos... En el próximo vídeo. Chao. Bueno, son los mismos, pero... Claro. Aquí... Un Chapter 1... Un wondered... Suscríbete al canal... En el próximo vídeo. at celebra... Des smaller... Todos los sueños y el sentirse... Seguidó... Unidad... Ya el otro ora... Tome é mucho mucho... pattub夕... Para tener que... Unidad 30 minutes...